La mochila de 72 horas La mochila de 72 horas Ya hemos llegado a un lugar seguro ¿A qué me refiero con un lugar seguro? Bueno, pues un lugar que nos aleje lo suficiente de la zona de la que hayamos tenido que escapar por el motivo que sea Un lugar a ser posible que también conozcamos bastante bien Y que nos ofrezca cierta seguridad, por ejemplo, a la hora de buscar agua Yo esta zona sé que tengo ríos, que tengo manantiales, que tengo riachuelos Incluso un poco más retirado tengo pantano Luego el tema del agua yo creo que lo tendría bastante solucionado Ya os comenté en algún vídeo anterior que este tipo de mochilas tiene más sentido en unas partes del mundo que en otras En países que son, digamos, fuentes o puntos calientes de conflictos bélicos O países en los que hay probabilidad muy alta de desastres naturales, etc. En mi caso es puro postureo Pero bueno, os quiero mostrar qué tipo de material considero yo que hay que tener preparado En una mochila de estas características No buscando comodidad, en una situación de supervivencia entiendo que la comodidad es lo último que hemos de buscar Sino que nos facilite una mochila configurada, que nos facilite material Que nos haga llevar esa situación de supervivencia, de emergencia, de lo que se trate Pues de una forma bastante más llevadera Entonces si os apetece ver qué tipo de mochila he configurado para estas características, para estas situaciones Quedaos conmigo que enseguida os lo muestro Bien, comenzamos con un aislante Este es muy pequeñito, además es muy cómodo Porque habréis visto que se pliega muy bien Nos entra dentro de la mochila No es especialmente grueso, ni demasiado ancho Pero como os decía antes, el tema de la comodidad en una situación de supervivencia Es lo que menos debe importarnos En este caso, este aislante se lo vi hace tiempo en un vídeo ANI 4x4 Me gustó mucho, lo busqué Me pareció un precio razonable Y decidí adquirirlo Voy a empezar con elementos exteriores Aquí colgado en uno de los mosquetones, en una de las anillas en forma de que tienen las sombreras De la mochila, llevo unas gafas de sol y un silbato Este silbato, quiero comentar que hace un tiempo un suscriptor se puso en contacto conmigo Que si no tenía inconveniente en facilitarle mi dirección Que quería enviarme una cosa Y bueno, pues para mí fue una sorpresa muy agradable Cuando fui a recoger el paquetito, pues entre otras cosas venía este silbato Dentro de una cajita que también os mostraré a continuación Y en el que he preparado un pequeño kit de pesca Esa persona se llama Juan José Tiene un canal en Youtube con muy poquito material, pero muy interesante Es una pena que por temas de trabajo no tenga más disponibilidad para grabar y hacer cosas Porque tiene realmente cosas muy interesantes Si os apetece visitar su canal, su canal se llama Juan José RV Bueno, aquí llevo también en la otra anilla en forma de Llevo una pulsera de estas de Paracor con su correspondiente chisquero Aquí llevo medio litro de agua Que como os he dicho antes, aquí no te voy a tener problemas para conseguir agua Luego con medio litro tengo más que suficiente Y así no penalizo en exceso el peso de la mochila Bueno, la mochila ya la conocéis, os la presenté en un vídeo anterior Luego no voy a hacer mayor referencia a ella En el bolsillo este con forma de velcro Va un poncho Y un pequeño tarp Luego ya en el bolsillo principal Voy a ir en este sentido Un plástico de lluvia Yo desde que lo encontré en el Mercadona Siempre llevo uno en mis mochilas Tiene 1,50 x 2,80 Es de un plástico bastante fuerte Luego para cualquier situación nos puede venir de maravilla Una funda protectora de lluvia para la mochila Es verano O sea, en esta zona durante el día hace muchísimo calor Pero luego por las noches refresca Entonces, bueno, aquí llevo una red para protegernos el rostro de los mosquitos Unos guantes Que os dije que también me mandó Juan José Se lo tiene muy currado Aquí tiene en esta tapa un espejo Que lo ha preparado para hacer señales Aquí tiene un pequeño reloj solar Y luego ya en el interior de la cajita Bueno, ahí llevo un poco de sedal de pesca Por aquí llevo distintos elementos Cucharillas, cosas por el estilo Por dentro llevo quitavueltas, plomillos Bueno, tampoco voy a entretenerme en enseñar mucho Esto, como os digo, también es puro postureo Yo no soy pescador Pero bueno, en un momento determinado Con el pantano y demás Pues en caso de necesidad podría intentar pescar algo Dudo que cogiera algo Porque mi cuñado, por ejemplo, sí es muy aficionado a la pesca Y cada vez que sale viene con unos rebotes tremendos Porque coge nada Para una vez que coge algo Es un subidón de adrenalina el que le da tremendo Pero bueno Como os digo, postureo, nunca está de más Aquí llevo linternas frontales Elementos para dar luz Linternas, frontales, baterías de repuesto Esta es una batería de repuesto para el móvil Por cierto, lo llevo aquí Lo voy a sacar, no voy a hacer que lo estropee Un botiquín Un saco de dormir Este saco de dormir es muy finito Es un saco de dormir fabricado con material de este de forro polar Lo bueno que tiene es que se abre por completo Y lo puedes utilizar como manta Más postureo Es una zona donde hay mucho conejo En un momento determinado y de necesidad Pues podría intentar conseguir algo de comida Una sierra De estas plebables Un cuchillo Una multiherramienta Y en esta bolsita que las hago yo Cuando se me estropea un vaquero Pues con la zona de las piernas Me preparo bolsitas Y aquí llevo por distintos tipos de cuerda Con el bolsillo principal ya hemos terminado Vamos al bolsillo intermedio Un chaleco de alta visibilidad Unos prismáticos En una situación de emergencias de supervivencia Creo que llevar unos prismáticos es bastante importante Aquí llevo un kit de fuego Donde llevo un pedernal Mechero Velas de estas de té Cerillas antitormenta Algodón Hongo y esquero Tela de esta algodón carbonizado Bueno Aquí llevo un poquito de todo Esto llevo una manta de estas de emergencias Llevo también cinta americana Bolsas de basura industrial Unos pequeños mosquetones Repelente de insectos Ya sabéis que yo acostumbro a hacer uno casero Uno que me preparo yo mismo Pero para este tipo de mochilas He comprado uno comercial Pues entre otras cosas Porque el que yo utilizo Normalmente a los 3-4 días de tenerlo preparado Pierde efectividad Entonces en un momento determinado Con este sé que tengo bastante más tiempo Para poder usarlo Y que sea más o menos efectivo Aquí llevo un powerbank de esos Para recargar el móvil Las linternas Lleva también unas pequeñas lamparitas Para facilitarnos luz Bueno Es una cosa que no ocupa demasiado espacio No penaliza tampoco demasiado El peso de la mochila Y yo creo que viene bastante bien Un filtro de agua Con una bolsita De medio litro Para adaptarlo Otro móvil De repuesto Por lo que pueda pasar Con el principal Una pequeña radio Para mantenernos Al corriente De lo que pueda estar ocurriendo Este también le conocéis Este producto Bálsamo de tigre En esta ocasión Me he traído la variedad blanca Porque como os dije Tiene unas propiedades anestésicas Muy fuertes Además de analgésicas Y antiinflamatorias Y también alivia mucho Las picaduras De mosquitos De insectos Aseo Un cepillo de dientes Pasta dental Hilo dental Cepillo de estos pequeños Interdentales Unas toallitas refrescantes Un corta uñas Lo básico Unas cuantas bridas Tema comida En una situación De supervivencia Yo creo que No debemos complicarnos Que si comida fría Que si comida caliente Comida que tengamos Que procesar Yo en esta Situación Creo que lo más efectivo Es Yo he echado Unos orejones Almendras Barritas De proteínas E hidratos de carbono De todo tipo De estas que utilizan Normalmente Los deportistas Tengo aquí De varios tipos Con esto Podría aguantar No 72 horas Incluso más Unas ampollas Que esto es La caña Porque esto lleva Jalea real Lleva ginseng O sea Esto te pega Un subidón Tremendo Y el bolsillo intermedio También está Ya finiquitado Voy a cerrar Un poco esto Porque si no Veo que no puedo Meter todo Me corro un poquito Aquí Vale El bolsillo Pequeñito Aquí llevo Unos guantes De trabajo Protector solar Gel de alcohol Para las manos Bolsas de basura Papel higiénico húmedo Un paquete de chicles Protector labial Un spray De estos Autodefensa Y aquí En esta bolsita Pues llevo También Geles energéticos Pastillas Potabilizadoras Para Disimular Un poco El sabor Del agua Ese sabor A cloro Que dejan Las pastillas Potabilizadoras Y demás Estaba echando En falta Os decía Que solo llevo Medio litro De agua Pero llevo Aparte Una cantimplora De un litro Porque para La hora De potabilizar El agua Con las pastillas Ya sabéis Que estas pastillas Vienen preparadas Para un litro De agua Y bueno No es conveniente Ni partirlas Ni nada Por el estilo Entonces traigo Aparte Una botella De un litro Pero vacía Bolsillo pequeño También Vacío Y aquí Un mapa De acuerdo Yo creo Que es muy importante Llevar siempre Mapas topográficos De la zona O las zonas En las que Tengamos pensado Que podemos escapar Una brújula Elementos de escritura De varios tipos Lapiceros Rotuladores De estos Permanentes Y demás Y Una libreta En la que Podáis anotar Cualquier cosa Yo aparte Llevo anotadas Una serie De historias Como tema De huellas Configuraciones De toldo Etcétera Etcétera Una libreta Yo creo Que siempre viene bien Y bueno Ya está todo Como os digo Es una mochila Totalmente De postureo En mi caso Yo creo Que deben Darse circunstancias Muy 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 Adversas Para tener que Utilizarla Algún día Muchos de los elementos No son especiales O específicos De esta mochila Muchos de Yo la tengo Preparada así En el trastero Y muchas veces Cuando me voy Por ahí De ruta O de fin de semana Pues alguno De los elementos Los saco De la mochila Y los echo En la mochila Que me vaya Que me vaya a llevar Como la linterna Las cantimploras Etcétera Etcétera Pero bueno Más que nada Para que os hayáis Hecho una idea Espero que os haya servido Un poco Mi punto de vista De lo que puede ser Una mochila De 72 horas De supervivencia O como la queráis llamar Y si os ha gustado Pues ahí tenéis La caja de comentarios De igual manera Que podéis usar la caja Para lo contrario Para decirme Aquellas cosas Que nos hayan gustado Que consideráis Que es absurdo Llevarlo en una mochila De estas características Y que elementos Puedo haber olvidado incluir Porque a todos Se nos puede pasar Siempre alguna cosa Muchísimas gracias Por vuestra compañía Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós